¡Bienísimo! ¡Vamos a trabajar cintura! ¡Pónganse sus caderas! ¡Súbanse a la falda! Digo, ¡pónganse sus caderas! ¡Pónganse sus faldas! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Ya! A ver, es que tú no te las quitaste, ¿no? ¡Conserven la calma! ¡En un segundo empezamos! ¡Uf! ¡Ahora sí! ¡Queridísima Toña! ¡Estuviste genial, Toñita! ¿Te picaron mis boscos? ¡No! ¡No! ¡Son de Costa Rica! ¡Ay, sí! ¡Son más finos! ¡Mora, regula! ¡Ya te han pecado los niños! ¡Son de Costa Rica! ¡Díselo! ¡Ay, no! ¡Hasta con un recuerdo que te dicen! ¡No, vamos! ¡Sí, de verdad! ¡Sí, o qué rico! Por eso dicen que Costa Rica es rico, ¿no? Pero no dijeron de qué. ¡Ok! ¡Vámonos con las mamis! ¡Que se suban la falda! Bueno, la mía está hasta arriba, pero ustedes si pueden, ¡vamos! ¡Uno! ¡Hey! ¡No, tú, 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 tú! ¡Vá! ¡Vá! Para que todas las familias se van a bailar, pa' cuidar, pa' cuidar, pa' cantar y tar y acor! ¡Vamos! ¡Sí, de verdad! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Baja sube! ¡Suscríbete! ¡Bandominales silen heridas! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Fu Wa**! ¡Fu Wa**! ¡Vamos! ¡Venando los pies, señores! ¡Más de arriba, más arriba! ¡Fu Wa**! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, bravo! ¡Adiós, bravo!